Es buenísima, no me digáis que no es buenísima esta mujer Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Patrick y estamos en un nuevo reto en el canal pero en esta ocasión vamos a jugarlo en los Sims 2 aquí tenemos al protagonista que se llama Neil Simnada vamos a hacer el reto del vagabundo en los Sims 2 ahora os voy a explicar todas las reglas he juntado un poquito las reglas de los Sims 3 y Sims 2 porque las reglas de los Sims 2 es un reto muy muy largo hay que llegar a la quinta generación y me parece muy largo a mi me gustan los retos un poquito más cortos y bueno ya sé que hoy es lunes y tocaría la serie de los alegro pero últimamente me parece que está muy repetitivo el horario del canal no es que me aburra jugar con los alegro pero quiero jugar nuevas historias así que los lunes y los jueves seguirá habiendo Sims 2 pero no la misma serie si os gusta esta idea, si os parece bien dejádmelo en los comentarios y también podéis darle a me gusta para yo saberlo y bueno este es el solar de nuestro chico me parece que se va a poner a llover no me digas eso tenemos 31 simoleones porque mira vas a fertilizar todo cuesta dinero mi niño planta unos tomates a secas ahora os explico las reglas estoy esperando porque normalmente vienen a visitarnos los vecinos y estoy esperando ¿vale? no me dejes muchas cosas bueno el periódico sí ¿vale? a ver en cuanto a las reglas tengo 31, bueno ahora tengo 23 simoleones porque bueno llegué a este solar y lo que hice fue decorarlo como una especie de parque y el dinero que me quedó fueron 31 simoleones así que partimos con eso le iba a dejar 50 sí hijo sí le iba a dejar 50 no vienen los vecinos pues yo me voy yo me voy porque el chico necesitará algo mira ves nos vamos hace calarse caminar hasta solar comunitario deja eso hijo deja eso que nos vamos a algún lado venga y mientras os explico las reglas os decía que le iba a dejar unos 50 simoleones pero me quedaron 31 pues esos les dejé ¿vale? en el centro urbano estamos jugando en el centro urbano ¿vale? porque hay muchos lotes así que decidí en el centro urbano además me gusta mucho el centro urbano y lleva el atuendo perfecto ¿vale? lleva ese pijama que tanto me gusta pues no lo sé un sitio al que poder la simbolera podemos ir al baño hablar con gente la simbolera tira tira para allá vámonos a la simbolera hijo bien en cuanto a las reglas a ver no podemos tener una casa ni trabajo solo podemos tener este solar que parece como un parque ¿no? podemos obtener dinero de la pesca y de la agricultura y sí que lo podemos vender en el inventario ¿no? por ejemplo en los Sims 3 no se puede porque hay tiendas de compra-venta pero aquí no hay entonces lo que pesquemos o consigamos con la agricultura podríamos venderlo para obtener dinero o utilizarlo para comer eso ya depende ¿no? el reto lo hay que comenzar siendo un adulto como es el caso desde el principio o sea acaba de nacer porque lo acabo de crear si me caso ¿vale? tiene que ser con un NPC o un Townie ¿vale? que son por los Sims que no se pueden controlar y que andan por ahí por el mundo ¿vale? y si nos casamos tiene que venir a vivir con nosotros no nosotros a su casa ¿no? lo que pasa es que bueno un NPC creo que no tiene casa pero bueno en todo caso vendría a la nuestra vale aquí vamos a andar vivos ¿vale? por si vamos a hacer un poquillo a la naporras ¿vale? si vemos que alguien deja la comida así un poco nos la llevamos porque no tenemos dinero para comer así que lo primero de todo mi niño vente al baño y espera no hay para lavarse un poquito las manos sí y nos vamos a lavar las manos ¿vale? y tiene un poquito la falta de diversión así que vienes aquí y juegas ¿vale? y vamos a andar vivos para ver si le robamos la comida a alguien porque no tenemos nada que comer sigo con las reglas no se pueden utilizar ni mods ni trucos lo único que he utilizado ha sido el seminator para ponerle el pijama porque como no tiene el pobre ni cómoda ¿vale? y creo que es el mejor atuendo que puede llevar no puedo usar el modo comprar o construir ¿vale? ya lo utilicé para crearle el solar y no se puede volver a usar ¿vale? tampoco puedo editar la ciudad para poner cositas en los lotes por ejemplo unas camas o algo que me ayuden ¿no? pero sí que puedo poner lotes que vengan no creados por mí ¿vale? que yo ya haya preparado para ello sino que vengan pues con expansiones y yo es lo que he hecho he puesto cuatro pues para poder ir a divertirse básicamente creo que ninguno tiene cama ni nada de esto pero si lo tuviera sí podría utilizarlo como por ejemplo en los Sims 3 que puedes poner la estación de bomberos y puedes ir allá a dormir ¿no? ya está mi niño no, no está bueno a ver si conseguimos sobrevivir y no morirnos de hambre ¿nadie va a comer? mira ella va a comer vamos a andar vamos a andar vivos con la chica esta vamos a andar vivos espérate vente para acá que si no anda viva ella le robamos la comida si Ana Porras lo hizo yo también puedo vaya que sí nunca lo he hecho pero lo voy a intentar este reto lo hice hace mucho mucho tiempo en los Sims 2 y me tardé mucho porque en las reglas de los Sims 2 os decía es llegar a la quinta generación y que ese hijo o ese descendiente llega joven adulto o sea va a ser larguísimo ¿no? yo estoy aquí esperando a ver si puedo robarle la comida a como te llamas Karina Estrada vale no, no, no tú atento a lo que tienes que estar atento vamos a ver si yo soy capaz de robárselo que no lo sé porque nada más que lo pose a ver comer déjate eso déjate eso que te va a ganar la chica no, no, no no, no ¿qué haces? ¿qué es esto? alejarse que no, que no comer comer, comer es facilísimo cómetelo cómetelo que te diga lo que quiera me da lo mismo ponte a comer ahí y no pienso pagar no pienso pagar porque tampoco tengo dinero así que ala cómete ahí tú estos bacon come tú come perfecto hoy ya hemos comido así de gratis vale ¿qué más cositas? no puedo comprar en el supermercado ni en las tiendas no puedo puedo dormir en solares comunitarios vale pues en los bancos echándome una siesta supongo y puedo viajar si tengo dinero claro y puedo comprar objetos pero solo que suban habilidades nada más ya está ya hemos comido ahora nos queda relacionarnos uno poco vamos a hablar con ella anda ya que le hemos quitado la comida vamos a hablar con ella vamos a entretener un chiste a ver qué le parece a ver cómo estás social y diversión la cuenta al hablar con la chica habla con ella a ver yo tengo que pagar no pedir mesa o sea que ya está vale no puedes hablar con ella ahí hay otra chica mira ven para acá ven para acá no importa hay alguien jugando en el billar sí no ¿quién eres tú? Begoña de las Rosas Sandra Bonilo Raúl Castaño ven acá juega invitamos a alguien y nos sube el social venga tira para ahí a ver ¿qué más reglas? ah bueno para cumplir el reto para cumplir el reto bueno la comida como veis puedo comer donde pueda donde encuentre y a quien se lo robe no importa esa chica ha vuelto a dejar ahí el plato ah no vale no porque yo si no vuelvo a comer me da igual si engorda la cosa es que el chico coma ¿vale? que no se nos muera de hambre y bueno para cumplir el reto pues me he basado más en los Sims 3 que había que llegar no me acuerdo a qué determinada cantidad de dinero no sabía muy bien qué cantidad de dinero ponerle para cumplir el reto porque en los Sims 2 no se puede conseguir dinero tan fácil como en los Sims 3 por ejemplo recogiendo flores ¿no? así que el chico pues digamos que el reto lo cumpliré si consigo que no se me muera y que coma y bueno pues llegar a unos 2000 simoleones sin trabajar yo lo veo muy difícil porque ya me diréis de dónde voy a sacar el dinero ¿vale? pero voy a poner pongo una cifra pues por poner ¿vale? porque bueno los retos normalmente me gusta que duren unos 10 capítulos una cosita así ¿vale? así que bueno en esos 10 capítulos pues veremos qué tal se las apaña pero si os gusta el reto pues la serie puede continuar más de esos 10 capítulos ¿no? eso ya depende de vosotros y si os gusta la serie y bueno pues el chico necesita un poco social ¿vale? así que déjate ya de jugar al billar y pásame para acá que hay por aquí gente bueno estos parece que están ocupadillos ¿vale? tú eres Inés Pérez Julio Carrión mira echate un amigo saludar a Julio Carrión venga es importante tener un amigo hazme caso el problema es que aquí no es como los Sims 3 que puedes ir a dormir a su casa eso está muy bien en los Sims 3 que también he hecho los retos en los Sims 3 al hablar con él no te vayas así sin más entretener cuéntale un chiste y si os dais cuenta le puse la aspiración del dinero sí precisamente le puse esa aspiración ya que no tiene nada un relax un relax te saluda saluda a la chica que me parece que con él no con él no a ver entretener un chiste y a ver en cuanto a la personalidad le puse Leo porque es el más extrovertido de todos ¿vale? y bueno pues me parece que es importante porque puedes ponerle la personalidad y los gustos que quieras ¿vale? y también la aspiración eso como queramos que más cositas luego en cuanto aquí le puse pues no sabía que poner le puse el maquillaje y el trabajo duro de la gente y le corta la colonia porque como él no va a usar vale y prueba ha llegado la señora culoprieto por favor para para mujer no te vayas no vayas tan pan a ver vamos a hablar vamos a charlar con la señora culoprieto por favor tira 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 vete a hablar con ella a ver no sé debe venir ella sola no lo sé yo ¿eh? me vas me vas en serio ¿por qué? me dan una reprimenda ha llegado una bruja ¿qué? habla con ella no hombre no ven acá ven acá señora culoprieto vamos a gastarle una broma le voy a hacer el vibrador sí hombre sí hombre sí ¿qué? me das otra me dan otra reprimenda vale me encanta esta mujer me casaría contigo me casaría contigo te lo digo de verdad sí me casaría con ella cuéntale un chiste venga Nil no me digas otras no otras no pero vamos a ver señora culoprieto solo quiero contarle un chiste llevarme un poco bien con usted vale lo de la broma vale pasa no pero es que va me dan una reprimenda y dale coquetear seducir vamos a seducir a la señora culoprieto seduce a la señora culoprieto venga ya Nil sedúcela Nil con ese atuendo la tienes que conquistar venga tira para allá me va a dar otra reprimenda vaya tú que ya lo sé vino una bruja o vino algo porque se me bloqueó un poquito ¿quieres pedra? ah no es otra ajajaja que mujer es increíble sí está está un poco payasí ¿tú por qué lloras mujer? a ver a hablar charla ¿por qué llora esta mujer? no tengo ni idea a ver que tú te llamas diferente Icaela saluda a Icaela venga salúdala saluda a Icaela bueno me parece que la idea de casarme con la señora culoprieto va a ser que no porque es que es muy 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 desagradable no me deja seducirla yo que le voy a hacer vete a saludar a la brujanda ya que ha venido a visitarnos vete a saludarla él está pues muy feliz ¿vale? social pero por qué tenemos ha debido ser la señora culoprieto pues venga arreglemos esto habla con ella ¿te vas ya? ah que ya se va vaya vale vale sí vete porque me estás dejando el lote un poquillo así como lagueado ¿qué vas a hacer? saludar perfecto estupendo salúdala a la chica no sé quién es pero salúdala muy bien muy bien a ver hasta aquí vale salúdala ¿cómo te llamas? Sandra Sandra Bonilo vale pues saludar no Bonilo no Bonillo Sandra Bonillo saludala se pone a llover es un problema porque no tienes techo en casa pero no importa a ver cómo está esto vale quiero saludarte mujer necesito un poquito de social no me vas a dejar pero por qué mujer bueno pues únete si te unes no a ella quieres saludar no quieres saludarla pues únete ahí digo yo que te suba al social venga vamos a darle mira que se va para allá hablar charlar mitad charlar con la chica exactamente hijo a ver qué es esto ganar 100 vale ganar algo de dinero sí no sé cómo pero iremos a pescar digo yo pedirle una cita y jugar a los bolos vale ¿cómo va el social? ¿por qué no sube el social? vamos a ver hablar charlar no te vayas unirse a Sandra venga vamos a darle rapidito porque no sé por qué no sube el social mi niño se está bajando ahora sube vale vale ¿qué hora es? bueno si la hora en realidad no nos importa mucho porque no tenemos trabajo Inés Pérez vamos a llamarla a ver si así deja de jugar sí vale perfecto venga ¿qué es esto? te saluda bueno vale bueno pues salúdame yo iba a hablar con la chica pero salúdame es algo que me gusta de los sims 2 ¿no? que pues todo el mundo habla contigo muy bien vale pues venga ¿ya me has saludado? ¿no me has saludado? bueno pues entonces hablo con la chica no me mare si tú quieres hablar conmigo yo hablo venga que te suba al social hijo ¿por qué no tiene teléfono? tendría que comprárselo pero no tengo dinero así que no podemos hablar con gente más que en persona vale ya está el social casi bien vale conocí un montón de gente hablando de vale pero tú no eres un NPC tú creo que no lo eres Inés Pérez o no lo sé hablar de cotilleos venga habla un poquito más si te estamos utilizando bueno es para conocerte vale ella cree que es para conocerla no es para su vida social ha llegado la bruja pues no se me ha lagueado esto ¿eh? y tú eres saludar es Casandra Lápida la hija de Elvira no la ha generado el juego la puse yo estoy jugando en la partida del directo y a la hija de Elvira la convertí en bruja malvada para que la vierais por lo tanto por ahí anda no me daba cuenta ya no me acordaba saluda a Casandra venga creo que a Casandra le pega bastante ¿no? ser una bruja malvada no sé me pareció vete a saludar a Casandra hombre si quieres yo si te deja no pasa nada hay otro sí, sí tú maréanos maréanos no importa Casandra al parecer espera muy bien no, no, no que quiero hablar con ella a hablar charlar de la cárcel vale no, no al parecer le caes un poco mal a la gente yo no es por nada y te vas a lavar las manos y te vas a lavar las manos y te vas a lavar las manos venga tira haz todo eso que nos vamos para casa a dormir o porque aquí no hay si hubiera aquí un banquito ah sí, hay un banquito aquí lávate uno un poco anda porque la gente al parecer ¿qué es esto? saludarme me saluda todo el mundo vale venga lávate bien podremos irnos a casa o podemos aquí no podemos es buenísima esta mujer ¿qué pasa? únete a ella que hay uy porque hay un problema únete a ella venga vamos a ganarnos a la señora culoprieto todo puede ser venga a ver ah bueno se te ha cumplido lo de los bolos vale muy bien venga a ver sale por aquí la señora culoprieto no no se vaya voy a jugar con usted a los bolos así como se lo digo sí señor vamos a llevarnos bien con ella venga dale ahí caña ay ay ahora el otro llora porque ella lo insultó te ha salido mal es que te faltan los zapatos de jugar a los bolos tiene que ser eso ¿qué te pasa mujer? ¿qué tardo? bueno pues si tardo hay más pistas de bolos yo no es por nada Cristina estoy aquí yo entreteniéndome vale ya he comido de gratis y ahora pues estoy así lo que pasa es que ¿cómo está el hambre? vamos a ver si podemos robar algo a alguien más sí a ver señora culoprieto bueno de verdad ¿pero qué le pasa a esa mujer insultando a todo el mundo? Silvia es buenísima no me digáis que no es buenísima esta mujer ¿qué haces mi niño? ya no juegas ya no juega vamos a ver si podemos robar algo a alguien más vente para acá vamos a hacer el anaporra sí ya le hemos puesto nombre a esta nueva modalidad de comer que es robar la comida además fue aquí mismo fue en esta mesa donde ella nos lo robó por lo tanto ¿qué te pasa a ti? tú vente pásame para acá si alguien pide de comer nosotros se lo robamos ¿por qué todo el mundo es desagradable? aquí hay espérate no hay nevera no hay nevera ¿por qué te sientas? no puedes pedir no, no, no vamos a robárselo a ella por borde por decirme que tardo jugando a los bolos ¿sabes lo que pasa? que yo tardo lo que me da la gana porque yo juego para divertirme nada más y para reírme un rato con la señora culo prieto y ahora te vienes aquí y esperas por la comida nos van a odiar en este barrio nos van a odiar pero todo lo que puedan 23 simoleones yo no sé cómo sacar dinero o conseguir dinero no tengo ni idea no sé pescando con no tienes que estar aquí atento al plato hazme caso yo lo pauso por ti quieto comer venga róbaselo eso es me encanta ala hijo come ¿qué es esto? casarte con alguien que tenga un sim rico si vas apañado hambre, comodidad higiene vale muy bien pues ahí está la buscada Sandra ¿vale? come hijo come de gratis come ¿tú qué quieres? no pienso quitarme estoy comiendo me ha costado lo mío conseguir la comida así que supongo que no tenga que pagar no vale a ver te vas a lavar te vas a lavar otra vez porque el pobre necesita higiene ¿vale? o sea subir el higiene mejor dicho y nos vamos para casa a dormir en nuestro banco tan cómodo ¿vale? y a casa vale que no que no quiero hablar contigo que me voy para mi casa venga adiós a todos gracias por la comida ha llegado el vampiro ha llegado el conde a ver para 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 espérate espérate no creo que sea bueno llevarnos no espera ¿por qué no vamos a ir a casa? ah no puedo aquí no puedo echarme una siesta no bueno pues entonces sí vete a casa que tienes sueño corre no 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 vete vete que me vas a dejar el ordenador en serio ¿para qué? abrir espérate échate una siesta el ordenador no lo voy a vender porque debe valer ya un montón vale y no no yo quiero cumplir el reto por mí mismo no porque me regalen un ordenador ala venga a dormir y bueno vamos a dejar este primer capítulo aquí espero que os haya gustado que os guste la idea del reto y de que haya nuevas historias en el canal y han llegado aquí están por fin las visitas yo quería visitas para subir la social oh oh que ha llegado Nina ha llegado Nina despiértate tienes que saludarla no hay más y coca vale despiértate despiértate saluda Nina los demás nos da igual pero a Nina la hay que conocer si no no déjeme déjeme que yo voy lo siento es que tengo que conocer a Nina y bueno como siempre si os ha gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!